Esta es, esta es, la cumbia sabrosa que te traigo yo Esta es, esta es, la cumbia sabrosa que te traigo yo Mi cumbia va a salir, poco de pavo, ajusta en sus tambores, fuera de serie, tocame los tambores Su radiante melodía, esta que suena uno, para la oreja, avienta mi silbido, de admiración Ella es algo especial, es una bomba morena, la que cierra los ojos Y a servir la sangre, y con el nuevo ritmo, para que tu no bailes Y a servir la sangre, y con el nuevo ritmo, para que tu no bailes Esta es, esta es, la cumbia sabrosa que te traigo yo Y esta es, esta es, la cumbia sabrosa que te traigo yo Y esta es, la cumbia sabrosa que te traigo yo Y suenan los tambores Dragones de la cumbia Los reyes del sabor Esta es, esta es, la cumbia sabrosa que te traigo yo Y esta es, esta es, la cumbia sabrosa que te traigo yo La cumbia va a salir, poco de pavo, ajusta en sus tambores, fuera de serie, tocame los tambores Su radiante melodía Esta que suena uno, para la oreja, avienta mi silbido, de admiración Y a servir la sangre, y con el nuevo ritmo, para que tu no bailes Y a servir la sangre, y con el nuevo ritmo, para que tu no bailes Esta es, esta es, la cumbia sabrosa que te traigo yo Esta es, esta es, la cumbia sabrosa que te traigo yo Esta es, esta es, la cumbia sabrosa que te traigo yo Esta es, esta es, esta es, la cumbia sabrosa que te traigo yo Esta es, esta es, la cumbia sabrosa que te traigo yo Esta es, esta es, la cumbia sabrosa que te traigo yo Esta es, la cumbia sabrosa que te traigo yo Esta es, la cumbia sabrosa que te traigo yo